Música Antes noche de milagros no perdiste la mano Fuiste la otra de las con la magia que Hace como 17 años pero tarde de olvidarme Que no para de llover En un instante de que tu pongo El milagro no te va a hacer El caramelito de café Hasta que no vuelve la pareja Y se lleve a tus ojos hasta desaparecer El mundo de cambiar, cambiaré Mientras ando me psicopateo y no me olvido Que tus ojos me salvaron hasta ayer Si me envía a él, si me envía a él Si me envía a él, si me envía a todos los días En un instante de vitales, en un instante de vitales Que no se reconoce Que no me amaneceré, no me amaneceré No me amaneceré No me haría por No me amaneceré No me amaneceré No me amaneceré, nunca busqué sin chantier mental Que diría el loco de Flaubert Que es que me hagan algo rara Mientras hago como una lo que nunca supe hacer No me amaneceré, no me amaneceré No me amaneceré, nunca busqué sin Mantener pavó La planeta entrego No me amaneceré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!